Miren, aquí les voy a mostrar los resultados. Vean, miren nomás. Son una chulada aquí, miren. Y aquí lo bueno es que los tenemos separados, miren. Fíjense que si no hubiera tenido... Miren, ahí se ven más raíces, miren. Abajo. Si no hubiera tenido estos cadetes de rollo de papel, ¿qué es lo que hubiera pasado? Miren. Todos están enraizando y hasta están echando hijitos, miren. Aquí puse unos de estos para mostrarles, miren. La tierra está húmeda, pero miren. No se dieron. Esto es a causa de la temperatura. Como acá afuera está haciendo calor, pero están de todas maneras casi entre la sombra. Este como que se quiere dar. Pero entonces están entre la sombra y el sol. Pero pues miren, nomás la diferencia no se nos dieron. Y por eso estoy haciendo este video para mostrarles que con esta técnica pueden ustedes reproducir su té de limón. Aquí la cosa es de que ya los vamos a poder tener listos para poderlos ya poner en algún lugar, miren. porque ya están bien enraizados. Inclusive los podemos dejar más días ahí. Pero ahorita ya están ya listos para poderlos poner. me voy a esperar aproximadamente una semana más que ya va a empezar a bajar la temperatura. Y pues estos son los que tenía yo adentro. Los tenían en un lugar donde les pegaba la luz. pero como el agua no se calentaba estaba un clima bueno el agua entonces pues miren ahí están los resultados. Inclusive estos retoños miren de aquí es donde los había apodado hasta aquí ahí miren ya nomás miren este lo podré hasta aquí así ahí y miren todo ya este este lo había apodado más largo hasta aquí pero de todas maneras miren nomás todos ya están bien dados pues esta es la mejor forma amigos les digo la cuestión de los cadetes es para que las raíces no se enreden entre ellas porque si no después al separarlos pues si arrancan algunas raíces y así no los tenemos separaditos miren cada uno pueden utilizar esto lo que son los cadetes de 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 ruedo de papel o pueden usar si tienen algún recipiente que tenga varios hoyitos pueden pueden utilizarlo ese para que a la hora de que lo saquen ustedes tienen sus raíces separadas y así no se les quiebran pues bueno amigos esto es lo que les quería gustar lo que les quería mostrar espero que les guste el video si les gustó el video ponganle que les gustó el video suscríbanse en mi canal y recuerden mi facebook es cienciafelipe muchas gracias